La prohibición de venta de bebidas alcohólicas a menores de edad ya está contemplada en los reglamentos, así como el no permitir el ingreso de menores de 18 años a bares y centros nocturnos, por lo que la Ley de Juventud Segura y Libre de Alcohol no perjudicará a los veracruzanos, consideró Pedro Morando Rodríguez, director de Comercio de Veracruz. Nosotros es algo que ya hemos venido aplicando, ustedes saben que nosotros aplicamos operativos permanentes en bares, cantinas, centros nocturnos, precisamente para eso, para erradicar la entrada de menores de edad y por supuesto consumo de bebidas alcohólicas al interior, entonces esto va a abonar nada más al trabajo que ya viene realizando la administración municipal. Reiteró que el regular la venta de bebidas embriagantes de una forma más estricta, ¿permitirá proteger a la juventud? Nosotros en el reglamento de comercio tenemos marcados a las 3 de la mañana, hacemos operativos para que sigan a las 3 de la mañana, entonces hacer una legislación estatal de aplicación general, pues bueno, habría que ver una vez que entre en vigor, recordamos que como lo mencionó el señor gobernador es una iniciativa que se va a presentar, si fuera en su caso entonces haríamos operativos a las 2 de la mañana, nosotros estamos sumados a todas las propuestas que sean en beneficio de la ciudadanía y específicamente a trabajar en contra de que los menores de edad se vulneren sus derechos y que ellos se vean afectados en ese sentido. Mencionó que instancias como la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena, así como la Secretaría de Seguridad Pública y otras corporaciones, efectúan recorridos para garantizar las condiciones de los menores. Con imágenes de Boga Reyes, para Imagen del Golfo, Laura Morales.